Todos tenemos una historia, en la que se mezclan un montón de recuerdos, aprendizajes y experiencias. Pero, ¿qué hacemos cuando queremos dejar un registro de todo esto para el futuro? En algunos casos escribimos, sacamos fotografías, hacemos arte o incluso grabamos videos. A través de estos medios somos capaces de recordar el pasado y traerlo nuevamente al presente. Por muchos años, el único registro que las personas tuvimos fue aquello que se transmitía a través de los relatos y las conversaciones. Eventualmente, se volvió necesario encontrar un modo de almacenar todos estos conocimientos para garantizar que las futuras generaciones también pudieran acceder a ellos. ¿Qué pasaría si todos estos registros se perdieran? ¿Cómo podríamos recordar lo que ocurrió hace muchos años atrás? Es por esta razón que el Centro Interactivo de los Conocimientos tiene entre sus programas un espacio dedicado a este tipo de registros. En el Centro de Activos, el objetivo principal es crear y cuidar un sistema que permita organizar, guardar y acceder fácilmente a todos los documentos del museo. Esto asegura que la información importante se conserve bien y se pueda consultar en el futuro. Para conocer más detalles sobre este proyecto, quédate atenta o atento a nuestras redes sociales, en las que seguiremos contándoles todo lo que está pasando en nuestro centro.